Hola, Mati, ¿cómo estás? Súper feliz de estar conectada contigo, muy contenta, llena de lluvia, ayer recibimos la primera lluvia en Guadalajara que fue maravillosa, la pasamos muy bien, qué bueno, qué bueno, bienvenida a la lluvia, qué gusto, qué gusto me da verte estar contigo, arrancamos como live de Instagram un poquito antes de nosotros, entonces a la gente que ya se había conectado no entendía qué pasaba porque bailaba yo cuando no se veía y se escuchaba la música, pero es que Mati está conectada en live en YouTube y nosotros en Instagram, entonces es como todo este paso tecnológico con todo amor y con todo profesionalismo haciendo con ustedes, con este videíto que nos presenta en Filosofía al Aire, contenta, óyeme, ¿por qué traes la guitarra? ¿Qué crees? Cuando decidimos hablar de Techoca, Techeca, me puse a ver ahí en mis archivos de canciones y recordé una canción que me encanta, simple, preciosa y que habla perfectamente de esto, se llama Espejo y dije qué mejor manera de volver a retomar este mensaje precioso que utiliza la música como vehículo para llegar a nuestra conciencia y entonces saqué mi guitarra, me puse a estudiar porque hace mucho que no toco, quiero que sepas, ahora tengo una metodología mucho más práctica para componer y si me permites me encantaría cantarte esta canción que va a ser una súper introducción del tema. Me encanta, me encanta porque además esta es tu manera de, de, de hablar con nosotros Mati, o sea la música ha sido tu lenguaje por algo, te acordaste que eso tenías listo para compartir, así que hágale maestra. Va, vamos a cantar el pedacito de esta canción que se llama Espejo, es una coautoría que hice con Deepak Chopra hace un tiempo y que habla de Cosas Preciosas. Cada relación, cada suceso es el espejo de todo lo que llevo dentro. Hay en mí un creador o una víctima y cada pensamiento, sentimiento o interpretación trae un reflejo en mi espejo, en el tuyo y en el de tu, de todos. Pa, pa, para, pa, 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 tarara, pa, pa, para, tarara, pa, pa, para, tarara, para que esperar que el mundo cambie cuando en realidad nosotros participamos en su creación. Y cuando se asome la infelicidad pregunta que hay en ti, que puedo cambiar o mejorar en mi interior para que ya no suceda y transformes la emoción. Y transformes la emoción, y transformes la emoción. ¡Ey! ¡Espejo! ¡Bravo, Mati! ¡Oye, me encanta! ¡Qué bueno que se te ocurrió! Además, ¿sabes qué me acordé, amiga? De todas estas canciones tuyas que escuché en un principio, como dices en esta coautoría con Deepak Chopra y que él también al escuchar lo que tú estabas creando con estas letras que están cargadas de sabiduría, de mensajes importantes, de física, de ciencia y sobre todo de humanidad. No sabes cómo me acompañaste, Mati, porque todavía no tenemos esta relación como íntima que tenemos y esta relación de amigas. Yo estaba pasando por un momento bien, bien complicado, que era justamente la última parte de mi divorcio y el principio de esta vida nueva, después de 16 años casada, y me servían las canciones y había muchos conceptos incluso que no entendía pero que sabía que estaban llegando a mí y que conforme fue avanzando la relación juntas y lo que tenemos por compartir, me di cuenta que realmente había un proceso de sanación y una nueva cultura emocional que se podía cultivar en mí, ese concepto que tú me regalaste. Así que creo que la música llega como mantequilla para explicarnos, justamente como bien dices, la introducción del tema. Si te choca, te checa. No, bueno. Hay muchas cosas que quiero decirte, pero siempre tu habilidad de poner ejemplos y decir cosas con tanta ligereza y sencillez, me sirve mucho para arraigar los conceptos que quiero decir. Sí, la idea de esta plática es llevar esta frase popular de inspiración súper sabia e intuitiva de nuestras culturas y te choca, te checa, a puntos más profundos que nos van a convencer o que nos van a nutrir de información de que esto es realmente real, ¿no? No es un dicho popular superficial que podemos utilizar de vez en cuando, sino una verdadera y profunda verdad que está avalada ahora por la ciencia. Fíjate que en 1996, en Parma, Italia, un grupo de científicos descubrieron, a través de unos experimentos con unos changuitos macacos, ahí que tenían observando, que estaban tratando de ver qué neuronas se encendían dentro del cerebro cuando uno de los changos hacía una acción motriz, tomaba un banano para comérselo. Y descubrieron que en la parte posterior del cerebro se encendían una cantidad de neuronas increíbles y se prendían, y una y otra vez se prendían. Al paso del tiempo y después de repetir el experimento, muchas veces, Elisa, ¿qué crees que pasó? El chango macaco que estaba a un lado, que no tenía ninguna acción, también resultaba que se le encendían las neuronas. Y lo volvieron a confirmar, solo poniéndolo como observador, este que hacía la acción de agarrar el banano y se le prendían las neuronas, y los científicos estaban observando la posición fisiológica de las neuronas que se encendían, pero este otro del lado, no me ven la mano, pero yo decía de acá, este otro no estaba haciendo nada, solo estaba observando. A estas neuronas que se encendían en el que estaba observando, le llamaron las neuronas espejo. Ok. Porque se hizo una grandísima luz. La ciencia descubrió que nuestras neuronas reflejan el mundo exterior dentro de nosotros. de tal forma que esto se salió a la luz como uno de los descubrimientos más importantes para la lingüística y para el mundo de los, perdón, estoy batallando un poquito con el, para el mundo de la psicología. Porque además la gente entiende que estamos en ti y todo, pero que estamos probando todas estas formas de estar conectados, tú en Guadalajara y un México, cada quien en sus propias casas. Muchas gracias. A ver, amiga, entonces, en el momento en que se dan cuenta que hay este espejo en un observador, ¿cómo se, cómo, cómo traducimos eso a nosotros y al tema? O sea, ¿a dónde vamos? Para allá voy. No solamente era en una línea, en la ida de ida y vuelta, sino era ida y vuelta. El mundo, el mundo se reflejaba en nuestras neuronas, pero nuestras neuronas también se podían reflejar con sus programas en el mundo. Nosotros somos como una interfase, Elisa. Somos como una interfase que participa en unir dos realidades. La realidad de lo que piensan nuestras neuronas, lo que albergan nuestras neuronas en sistemas de creencias, en programas, en traumas, en todo esto. Y la otra de la vida. Nos convertimos como en una interfase. Esta porción de la ciencia nos dio la claridad de que el mundo refleja lo que llevamos dentro. Y inversa. Nosotros reflejamos lo que el mundo tiene afuera. En este ida y vuelta, nosotros somos convertidos como en una interfase que puede promover su propia conciencia, o sea, darse cuenta de qué piensa, viendo el mundo afuera. Darse cuenta de qué cree, viendo cómo es su vida. Y a la inversa también. Ok, ya sabes, mis señales para preguntar y profundizar. Ok, entonces con lo que me estás diciendo, quiere decir, nosotros decidimos este tema de si te choca, te checa. Porque además, cada vez que le dices algo, esa frase a alguien, o no, las han dicho sí o no, resulta que más gordo te cae. O sea, porque justo cuando te dicen te choca, es porque lo traes, ¿no? Te checa, viene inmediatamente como un rechazo. Con lo que me estás diciendo, más bien resulta y la ciencia confirma que nuestra experiencia externa, nuestras relaciones externas, son un regalo para darnos cuenta de qué estamos pensando. De acuerdo. Las experiencias externas, especialmente las que te chocan, porque no solamente hay positivo y negativo, hay agradable y desagradable, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de la que nos chocan. Las experiencias externas que nos chocan son un reflejo del proyecto interior que yo llevo dentro. Y hay tres niveles muy importantes que vamos a hablar adelante. Es un reflejo de alguna probabilidad de creencia que yo albergo, de alguna probabilidad de trauma en la que yo tengo metida dentro de mis programas. Hay una probabilidad de que esto que me choca sea un reflejo de lo que yo llevo adentro. Esto es lo que, la base de las neuronas espejo. Lo que hacen las neuronas es generar una relación de ida y vuelta con la realidad, ¿no? La realidad de lo que vives relacionada con lo que aquí albergas. Ok, entonces se me ocurre algo, amiga, porque creo que nos fuimos a una parte muy profunda que de alguna manera no solamente justifica, sino explica y nos permite trascender y comprender que hay una realidad o hay una verdad atrás de esto que jugamos a los espejos o que hablamos de los espejos. Sin embargo, hoy nos puede estar viendo gente que a lo mejor ni siquiera está familiarizada con el concepto de espejo, de que el otro es tu espejo, ¿no? Sí, entonces me gustaría, si ahorita conectamos con las neuronas espejo, pero platiquemos o hagamos algunos ejemplos de qué significa que el otro es tu espejo. Y obviamente nos conecta un poco también con nuestra plática de la semana pasada, ¿no? Donde las evidencias nos traen una información. Y entonces platicábamos estas evidencias divinas de pronto estar en una casa en San Antonio, que me habían invitado a dar un curso y yo ver una cosa divina de invitación, de sueño cumpliéndose. Y en ese caso, digamos que esas personas que me invitaron, Anamari, que incluso la mencionamos, Anamari Mondragón, también es mi espejo, es un reflejo de mí. Tú eres un espejo mío. ¡Ay, qué lindo espejo! Por cierto. Igualmente. Entonces, tú eres un espejo de mí. O sea, podemos tener fragmentos de nosotros o la gente que trabaja, ¿no? Con nosotros. O sea, están a Pau, Julio, su energía, su entusiasmo, su juventud. Pero lo mismo cuando estamos en trabajos donde hay jefes que maltratan, hay compañeros de trabajo que realmente están buscando cómo, o que parece que están buscando dañarte o competir de una manera fea. Esos serían los espejos, ¿no? ¿Cómo podrías definir o cómo te gustaría definir un poco más lo que sería el espejo? Si proponemos que la vida está hecha para el progreso, porque si vamos a la historia, tú que sabes tanto de esto, ¿no? Lo que ha venido haciendo la humanidad es un progreso hacia mayor inteligencia, mayor capacidad de conocimiento de la biología, del universo, de la mente. Si suponemos que la vida es un progreso, lo que intenta la vida proponernos con el espejo es que progresemos, que desarrollemos nuestras habilidades, que quitemos lo que nos estorba, ¿no? Que tomemos el camino de la plenitud cuando dejemos de autoestorbarnos con las cosas que nos chocan. Y entonces lo que está intentando la vida al traernos al jefe que nos regaña o que nos trata mal es el recuerdo probable de un espejo o de una experiencia traumática en la infancia, ¿no? Al enfrentarte al jefe que te trauma o que te maltrata o que no te ve o que no aprueba lo que tú propones, probablemente tengas la oportunidad de ver alguna de las experiencias internas que nos ha sanado. Y esta es la propuesta, porque si tú eres el creador y tú eres el que estás inmantando a través de tu espejo interior, de tus neuronas espejo, haces que la vida te proponga aquello que necesitas ver. Ese es el tema y es terrible y el ego se... Se resiste, se empodera. Se resiste a creer esta posibilidad. ¿Cómo que es que yo estoy creando esta mala experiencia? ¿No? O sea, que nosotros es como si tuviéramos como un videoproyecto, Mati. O sea, como si de dentro de mí tuviera un videoproyector que yo estoy proyectando y estoy desarrollando relaciones que me traen información para saber qué está... Si nos vamos al techoca, sería qué está atorado, ¿no? Qué energía está atorada o cuándo yo he sido así, cuándo he sido así con otros. Y hay algo que tú me enseñaste hablando de ejemplos, amiga, que creo que nos lleva muy claro a esto de los espejos. No sé si te acuerdas de una situación muy dolorosa y muy... Como muy confrontante para mí con una diseñadora que trabajaba conmigo y que teníamos una relación muy íntima de trabajo y etcétera. Y de pronto tenemos como un desacuerdo y en el desacuerdo una de las palabras, les comparto, ¿no? Que me dice en este momento, estamos hablando de hace unos 7 años, que me dice es que eres tremendamente abusiva, ¿no? Cuando yo estaba tratando de liquidar y no importa, ojo, no importa tanto el hecho, estoy hablando del dolor. O sea, a mí me generó un dolor profundo esa ruptura y esa crítica y esa agresión, porque en ese momento estaba yo experimentando mucha agresión también de su parte. Y lo que tú me regalaste, porque yo te dije, necesito que me digas si ves en mis relaciones abuso. O sea, si soy abusiva, porque además se hace cuenta que me caló así de, ¿no?, directísimo lo que me dijo. Y tú me dijiste, acuérdate del espejo. Y muchas veces, cuando alguien te da una característica o te está mostrando, es cuando ha sido así contigo. No solamente si tú eres con los demás. O sea, porque me dijiste, claro que no eres una persona abusiva, ni mucho menos. Pero si ese es el espejo que te está dando la vida, ¿qué hay para ti? Entonces, sin poder terminar de comprenderlo, la lección fue clarísima cuando me dijiste, si no eres abusiva con los demás, ¿cuándo has sido abusiva contigo? ¿Cuándo abusas de ti? Uf, me cayó el 20 de que el espejo me estaba regalando la exigencia, la falta de respeto, el proceso en el que estaba en ese momento donde sí estaba abusando de mi propia persona, ¿no? Es correcto. Es increíble y te felicito de tener la habilidad, siempre he visto esa inteligencia en ti, Elisa, tener la habilidad de hacer uso de aquellas molestias exteriores que el mundo te propone para progresar, porque esa es la palabra más cercana. El progreso en todos sentidos es beneficioso, es generoso, es amable, es libertad, es ligereza, es disminución del sufrimiento. Y esto que tú haces con tanta claridad nos ha pasado a todos, pero no todos nos damos cuenta del profundo beneficio que tiene responsabilizarnos de la información que nos es dada, ¿no? Y la propuesta de esta charla es eso, volvernos responsables de la información, dejar atrás la mente que siempre dice, es el otro, el otro, es aquel, es aquel, es aquel, y quedarte fuera del regalo cuando el informante está viniendo a demostrarte alguna personalidad, alguna porción de tu personalidad o alguna porción de tu trauma o alguna porción de tu creencia que está aquí adentro y no has visto, ¿no? Bueno, me interesa muchísimo compartirles que yo he detectado tres niveles de proyección y de espejo. El primero le llamé directo, el segundo es paralelo y el tercero es lejano. Así les llamé. El directo es cuando a mí me choca alguien que hace exactamente lo que yo hago, pero no me doy cuenta. Por ejemplo, soy un comprador compulsivo, ¿no? Y no me doy cuenta que todo el dinero que me llega lo aviento y lo compro y no sé retenerlo. Conozco una persona que digo, qué bárbara, se gasta todo el dinero comprando chucherías y media, no me doy cuenta, estoy ciego frente a ese evento, ¿no? Y la vida insiste e insiste en que yo perciba que ahí hay una información, ¿no? Ok. Recordé a una persona que conocí muchos años que se endeudaba cada rato y me lo encontré y nos fuimos a tomar por ahí una copa después de muchos años de no vernos y me dijo, no, hombre, es que mi socio es un mentiroso, este, megalómano. Todo lo que me describió del socio era él, pero no podía decirlo. ¿Era él? Era él. Megalómano, este, se mentía a sí mismo, se autoengañaba. Entonces esa es la directa, ¿ok? Él no veo algo que es exactamente lo que yo hago, yo soy, no lo veo, lo tengo oculto. Ahora, ese primero, para empezar como en un proceso de detectarlo es cuando algo te está chocando mucho de una persona, que además seguro la vida te lo pone, pero súper cercano, un hijo, la pareja, la persona que te ayuda en casa, el jefe, el socio, etc. Te está tratando de informar algo que está en ti y que no estás pudiendo ver. Esa puede ser la primera señal, ¿no? La primera señal. O sea, podríamos ir haciendo una, la tarea de este, de este live podría ser, ok, primero, ¿quién les choca, no? Así, ¿qué te choca de ellos? Para después tratar de ver el espejo, ¿no? Exactamente. ¿Qué espejo de ti no está ahí? Esa es la primera. La segunda es la paralela, ¿ok? Yo soy una persona compulsivo de compras y conozco a una persona que es compulsivo de beber, por ejemplo, ¿no? Y me cae súper mal. Es paralela. No tiene la misma acción, no tiene la misma, ¿cómo se dice? Comportamiento. Conducta. Conducta, comportamiento, pero es igual, ¿no? Al final se trata de una compulsión no controlada. Y entonces yo paso. De una adicción, Leo. Exacto. Mi yo interior, que ve ese espejo, mete el intelecto y justifica, enjuiciando al otro por todo lo que hace, ¿no? En vez de quitar el raciocinio, la mente racional y permitirme ver por qué me molesta tanto. Esa es la pregunta de exploración. ¿Qué tiene él de mí que me molesta tanto? Esa es la pregunta valiente, ¿no? Valiente. Y el tercer nivel, bueno, ¿quieres hablar algo de eso? Es un paralelo. O sea, sí, es que me surge una duda, que no sé si es una duda protectora, que seguramente a lo mejor le está surgiendo a todos los demás. Siempre que hay una relación que nos moleste, está ahí para informarnos, algo de nosotros mismos, o también como un proceso de información, pero para movernos de ahí y decir, aquí ya no es, este espacio no es mi lugar, esto no, esto no lo quiero en mi vida. O sea, ¿cómo podríamos, a lo mejor es otro tema, no? Pero dejemos esas dudas también, porque ¿cómo podemos distinguir entre alguien que nos trae información y también nuestra propia información de, ¿me puedes explicar por qué sigues ahí, no? Claro. La herramienta de la honestidad, Elisa, cuando hagamos la pregunta exploración, la herramienta de la honestidad no va a permitir que sigas manteniendo, tener una relación en la que nada tienes que ver, ¿no? Te vas a despedir con profunda ligereza. Habrá terminado el reflejo y el espejo. Tú lo sabes, querida amiga, lo hemos vivido, ¿no? O sí, hemos dicho adiós cuando es el momento de decir adiós, goodbye, ¿no? Thank you, no más reflejos, no más espejos, ya me vi en mi desautoestima. No más gasolina. No más gasolina, se acabó el combustible, thank you. Y lo más interesante es que nunca se vuelve a presentar el reflejo en la misma dimensión. Jamás el espejo vuelve a ser el mismo. Tú lo puedes observar, pero no se engancha, no se inmanta a ti. Es muy interesante. Ok. Muy. Yo viví muchísimas ocasiones, oportunidades de darme cuenta, y ahorita voy a poner un ejemplo personal con el tercer nivel. El tercer nivel es el lejano y tiene que ver con lo que yo me hago a mí misma o con lo que alguien hizo a mi vida personal de niña que no reconozco porque yo no me convertí exactamente en un hacedor hacia los otros de eso. Ok. ¿Lo dije bien? Ok. Sí. Entonces, en este ejemplo yo voy a usar una experiencia personal. Hace algunos años me encontré con una amiga queridísima de la primaria que no había vuelto a ver. Me empecé a relacionar muy lindo con ella. Hicimos una amistad padrísima y muy cercana y la, la, la. Me empecé a acercar a su casa y encontré en su familia una molestia, en mi corazón, una molestia con su familia. Al ver los procesos de relación que había entre ellos y cómo se llevaban entre sí y el mundo de los secretos y todo, yo llegaba a mi casa después de una reunión, una reunión, una fiesta con una molestia interior tan interesante y no podía, y no podía descubrir qué era lo que me molestaba de ellos. Hasta que un día y una mañana me di cuenta que me recordaba a una familia que había estado cercana de mi vida y de mis hermanos en la infancia que nos habían hecho muchísimo daño con su hipocresía, con su apariencia. En ese momento pude darme cuenta de la, o sea, fue tan claro que el espejo de esa molestia me traía la memoria lejana de un evento traumático específico, ¿no? Que ahí estaba permanentemente, pero también me dio información sobre cuándo yo aparentaba, cuándo yo no era suficientemente honesta y suficientemente coherente en otras áreas de mi vida. Entonces el regalo fue inmenso para mí. No es que siempre tú tengas que ser, es que a veces hay niveles de reflejo y espejo que están escondidos en nuestra historia, que son cosas y energías que no se pudieron disolver y que nos recuerdan pequeños traumas, pequeños abandonos, pequeñas ausencias que se quedaron ahí guardadas, ¿no? Como campos de energía no vistos. Entonces lo que sí es una realidad es que si normalmente vivimos en un espacio de paz y de armonía y de buena onda, pues, ¿no? Y de pronto hay algo que nos está choque y choque y choque, hay una información que diluir, hay una información que desmembrar y podríamos empezar a revisarlo de las tres formas, ¿no? ¿Qué hay de mí en esa persona? Que a lo mejor no es idéntico a lo que yo tengo que resolver, pero es similar. Porque a veces no es tan obvio, ¿no, Mati? No, no es tan obvio. Entonces, no es tan obvio y sobre todo a descubrir qué es lo que hay que liberar, ¿no? O qué es lo que hay que trascender, porque está en la sombra. O sea, porque ese es uno de los temas que también tenemos pendiente, que es la sombra, ese chicle que tenemos pegado aquí atrás y no vemos. Eso que no es tan evidente en la manifestación, pero no nos es evidente de dónde viene. Entonces, amiga, y lea el tercero que es, a lo mejor el tercero es, estás listo para liberar algo muy doloroso, muy oculto, muy profundo de tus niñas, ¿no? O sea, hay cosas que son como si fueran capas, podrías decir que son o eventos o capas. Sí, las capas de la cebolla. Las capas de la cebolla. Entonces, ¿por qué no hacemos algunos ejemplos y que también la gente se sienta en libertad de decirnos qué tipo de espejo molesto están teniendo en su vida? Y como para ver si podemos hacer el juego o el ejercicio de qué te está queriendo mostrar. Ese espejo. Me encantaría. Solamente estoy, estamos conectadas en YouTube para quien quiera hacer comentarios. Tengo un comentario que quisiera hacer porque siempre se me olvida decirles que comenten, que es importante que participen. Eugenia Bonilla pregunta específicamente si esto es metafísica. Y a mí me gustaría contestarle, Eugenia, que toda la experiencia de observación que yo he generado en mi vida tiene que ver con la experiencia personal, de conocimiento personal y las cosas que puedo basar en la ciencia. La ciencia de la biología, de la biofísica, de la mente y a través de todo este conocimiento que podemos ir uniendo y sosteniendo de nuestra experiencia personal, vamos entrando en un mundo de filosofía donde podemos encontrar ideas que podemos aplicar a nuestra vida diaria. Eso es lo que yo he manejado en mi vida y así te lo he expresado muchísimas veces, Elisa. Pero gracias por la pregunta. También tenemos a No Doubt que dice lo que te choca. No siempre es una relación directa. A veces son las características que hay detrás del hecho. Como si te molesta la falta. También, ¿no? Ok. Me molesta la falta de alguien o de algo, ¿no? Eso también puede ser. Por ejemplo, un político que no toma buenas decisiones, ¿no? Nos podría estar molestando un poco o contra uno que sí las toma o cosas así. Por supuesto, tenemos muchísima información y hay muchísimas capas hacia atrás. Nuestra experiencia personal, nuestra experiencia social, nuestra experiencia colectiva y nuestra experiencia histórica, ¿no? Sería imposible entrar en todas las profundidades o a todos los niveles de profundidad. Pero sí podemos ayudarnos a quitar las energías atoradas que nos están limitando a encaminarnos hacia la plenitud. Porque ese es el propósito. El propósito no es ningún otro. Tomar camino hacia la plenitud. Ahorita me la das. Ok. Ok. Tenemos también una pregunta que nos hacen desde el live de Instagram. Ajá. Adriana dice con mi mamá Choco porque ella es muy rígida y poco cariñosa y eso me molesta. Ok. Bueno, uno, gracias por compartirlo. Porque además, cuando compartimos lo personal, hace dos días que estábamos hablando de la película Schindler's List, justamente decíamos que este tipo de cosas trascienden cuando se vuelven personales, amiga. Cuando no son cifras, cuando no son conocimientos acumulados, sino cuando son ejemplos, tienen algo personal que nos permite conectar. Entonces, lo que nos dicen es, a ver, yo choco con mi mamá porque es rígida y poco cariñosa. ¿Cómo podemos, digamos, porque nos debe pasar a muchos, ¿no? Que, ¿cómo podemos desmembrar ese espejo, amiga? Y que es tan cercano como una mamá. Solamente el perdón. No hay otra opción. Solamente el perdón de la diferencia de personalidades. Y el perdón, amiga, no es otra cosa más que la comprensión de la diferencia. Solo así se puede desinstalar un espejo, ¿no? Un espejo doloroso, una aceptación que llevaría un trabajo profundo de aceptación incondicional de lo que es. Solo así podríamos quitarnos del espejo, ¿no? El perdón y la comprensión de la mano. ¿Cómo? ¿Dame? Creo que el perdón, te sigo y lo entiendo como en la última parte a lo mejor del trabajo. Pero si estamos hablando que esa relación trae una información para ella, ¿tú crees que sería importante revisar si algo en ella se está instaurando de lejanía, de rechazo y de esa rígida en una de sus relaciones? O sea, la importancia al final de llegar al perdón no es solamente para estar en paz con esa persona, sino para no convertirnos en lo que no nos gusta, ¿no? Es correcto. Creo que eso es de lo importante. Hay que ser muy cuidadosos de no convertirnos en la herida, ¿no? Porque ese es uno de los descubrimientos que la experiencia también nos ha dado. Cuando no tenemos capacidad de llevar ternura al espacio que quedó herido, comprensión tierna del evento, del trauma, de lo que sea, tenemos el problema de que probablemente nos convirtamos en la herida y nosotros estemos siendo fríos y poco cuidadosos en otras áreas de nuestra vida, ¿no? Exacto. Ajá. Eso es probable. Yo para mí me preguntaría en qué parte de mi vida estoy siendo como ella, ¿con otros o conmigo? Hay aquí alguna porción de espejo que yo pueda quitar al empezarme a cuidar a mí, ¿no? Al empezarme a amar a mí, al empezar a tratar mejor a los otros, probablemente el espejo exterior cambie. Y también creo que un camino a la compasión y al perdón es tratar de visualizar los espejos que en este caso esa madre pudo haber tenido para convertirse en fría y en rígida, ¿no? Porque cuando te das cuenta que somos el resultado de nuestras experiencias, entonces, ¿cuál es la experiencia no solo que justifique, sino la experiencia que nos permita que la crezca en el corazón, para acercarnos a esa persona o por lo menos que su acción ya no la sintamos personal, sino que comprendamos que está de esa manera por sus propias experiencias? Entonces, para Adriana, que nos pregunta eso, a lo mejor algo práctico y obviamente las redes de Mati siempre están abiertas y todos los canales Mati y Cova Rubias oficial para poder contactarla con más detalle y que cada uno de forma también personal vaya encontrando estos propios descubrimientos, pero lo primero sería, uno, si hay una conducta que me choca y si hay una conducta, el choca a veces suena como muy por encimita, pero quiere decir que me duele. O sea, al final es una conducta que me molesta. Esa conducta, si la tengo así de definida como la tienes, Adriana, entonces es, ¿qué de esa conducta hay en mí? Con profunda honestidad, ¿con quién estoy siendo rígido? ¿Con quién estoy siendo lejano y frío? Para que puedas también darte cuenta que tú puedes ser lo que te molesta. Y cuando no lo encuentres o sientas que eres súper cariñosa, súper cercana con todo mundo, hazte la pregunta que me hizo Mati a mí. ¿Cuándo estás siendo rígida tú contigo? ¿Y no estás siendo tú rígida en el juicio de tu mamá? O sea, ¿hasta dónde no estás regresando el espejo en ida y vuelta, no? Obviamente esta es una charla y no estamos en ningún, en un aspecto juzgando, sino estamos dialogando para tratar de profundizar siempre hacia un enfoque de bienestar. ¿Tienes por allá alguna otra pregunta o algún comentario? Porque acá también tenemos, amiga. Tengo varias. Si quieres ver por los tuyos, también me gustaría hacer una distinción muy importante. Dentro de nuestra psique, una cosa es el espejo y la otra cosa es el anhelo de que las cosas sean diferentes. Nosotros como seres humanos tenemos el derecho de albergar el anhelo y la esperanza de que las cosas sean diferentes. Abraza tu anhelo, ¿no? Pero también descubre en qué parte tú puedes estar siendo espejo de esta carencia afectiva de tu madre. Eso es lo que yo recomendaría, ¿no? Y quédate con el anhelo. Oye, Martín. ¿Sí? ¿Sí? No, perdóname, quédate con... Quédate con el anhelo. Porque el anhelo, el anhelo es una fuente increíble de creación. Si mantienes el anhelo sin desilusión, que no es ilusión-desilusión, sino anhelo, que es una especie de energía intangible que te va a mover hacia encontrarte con ese momento de ternura y de afecto en algún momento. Oye, Mati, te quería preguntar, para descubrir realmente también si ese espejo nos está trayendo información, muchas veces es repetitivo, ¿no? La otra pregunta sería, ¿quién más a tu alrededor está haciendo frío o distante contigo? ¿Con quién más te estás repitiendo la experiencia que te duele? Si la repetición es en una, en dos o en tres, jefe abusivo, pareja abusiva, hijos abusivos, ojo, eso es muy seguro que no son los otros. O sea, son, pero son resultado de algo interno que necesita liberarse, ¿no? Que necesita observarse, traerse a la luz, traerse a la conciencia y desde la conciencia empezar a encontrar una salida, ¿no? Una, así, literal como cuando limpiamos la cloaca, que hay que limpiarla porque está oliendo mal, ¿no? Es correcto. Si todas estas reflejos, la vida, hay una inteligencia superior, Elisa, cuando la inteligencia utiliza los sujetos, llámese personas, eventos específicos o sociales para informarte algo, es que probablemente el mayor abuso te lo estés dando a ti misma, ¿no? Y no lo alcanzas a percibir. El mayor desplazamiento tú lo estés haciendo contigo misma, al estar en la expectativa a lo mejor de que tu madre o el más cercano te dé todo aquello que ni siquiera puedes darte tú a ti. Entonces, el principio para desdibujar el reflejo empieza con de a poco a poquito darte aquello que tú necesitas y dejar de esperar que sea el otro. Estoy segura que cuando esto suceda, el otro te empezará a incluir como te incluyes, te empezará a ver como te veas, te pensar, empezar a abrazar como te abraces, a perdonar como te perdones y te contengas. Me encanta. Es realmente el segundo paso después de la habilidad de responder diferente. En vez de solamente dolido, ¿no? Ahora respondo con la pregunta-exploración. ¿Quién soy yo y en dónde soy yo como ella, como él? Ok. Y como dices, empezarme a dármelo a mí o modificar mi conducta conmigo para que el nuevo espejo sea en relación a esa conducta conmigo. Vamos, si quieres, a otro comentario o pregunta. Hola, dice Ale. Hola, a mí me molesta demasiado mi socio. Siento que me va a traicionar, pero yo siento que no soy así. Soy muy leal y hasta me sacrifico por la honestidad. Ok. No sé si alcanzaste a escuchar bien a Ana Pau que nos dictaba el comentario. O sea, que algo que le está molestando es su socio, su relación con su socio, que siente una traición, pero que ella es muy leal y que incluso se sacrifica por la honestidad. O sea, que eso último nos tendría que explicar porque la honestidad no necesita sacrificios. Ahí tengo una intuición que quisiera proponer, a ver si es útil porque esa es la idea. El sacrificio, asegúrate de que el sacrificio no sea autotraición. No sea una otra traición autoinfligida a ti, ¿no? Que en ese sentido es el reflejo de lo que él te está dando. Exacto. Hasta dónde nos está traicionando en esa... La honestidad es honestidad y simplemente se ejecuta, ¿no? Obviamente con cuidado. Siempre hemos dicho las verdades se merecen, ¿no? Las verdades se merecen, el otro merece cierta información o no. Las verdades son tus tesoros, tus tesoros son tus verdades. Pero en este sentido sería, a ver, bueno, ¿por qué te huele a traición? ¿Hasta dónde no tú te estás traicionando en ese extremo o en ese sacrificio, no? Exacto. Y ahí la pregunta sería, ¿dónde te has sentido traicionada? Como para ver si tú has traicionado. Que a veces, fíjense que las traiciones o lo que hacemos no significa que estamos siendo malos, sino que simplemente estamos en un proceso de evolución. Y en ese proceso de evolución hacemos cosas fuertes que se podrían considerar traición. Por ejemplo, les voy a compartir, Mati, si me permites un ejemplo personal que comprendí de traición. Para mí, la sensación de traición es de los dolores más profundos. O sea, cuando yo vivo una traición o cuando he vivido una traición, verdaderamente me cala y antes me provocaba llanto fuerte. Y en una experiencia donde yo siento que está siendo totalmente traicionada mi confianza y una promesa, estaba siendo traicionada una promesa de palabra. Y el dolor, como que incluso mi gente cercana no entendía tanto el dolor que yo estaba sintiendo. Hasta que me doy cuenta que yo hice una promesa, digamos, una promesa espiritual que muchos hacemos, que al momento de casarme. Estás poniendo una promesa, estás poniendo la promesa, sobre todo los ritos, ojo, y los rituales, que tú sabes que yo los he estudiado mucho, están cargados de una fórmula matemática energética que se quede impregnado en nuestro ser. Por eso son importantes los rituales en los procesos de vida y por eso es importante ver en qué ritual te andas metiendo. Porque trae huellas. Entonces, el caso es que en ese ritual yo prometí el voy a vivir contigo para siempre. El famoso hasta que la muerte no se pare, ¿no? Nuestro matrimonio no pudo seguir, era importante esa ruptura y cada uno tomar su camino. Pero esa ruptura de mi palabra espiritual estaba generando una semilla en un espejo siete veces más doloroso que lo que yo había hecho, sin ni siquiera darme cuenta que yo había roto mi palabra. O sea, yo viví un divorcio, lo tuve que vivir, pero más profundo del divorcio estaba también ese ritual donde yo puse mi palabra y la estaba rompiendo. Entonces, el ejercicio fue tener cuidado con mi palabra para seguir sembrando confianza en mi palabra y encapsular los eventos que me generaban traición, sobre todo traición de palabra. ¿Me expliqué? Qué maravilla. Claro. El sistema utilizado en el lenguaje para ese progreso que proponemos es maravilloso, Elisa. El diálogo interior puede ser una fuente continua de semillas generosas para cambiar los espejos, los reflejos, estas sensaciones, lo hiciste hermosamente, te lo voy a aprender para hacerlo yo también, porque esa innovación que pusiste al acto de traicionar tu palabra, ¿no? Es llevar semillas nuevas a tu propia conciencia para ver nuevos resultados, nuevos frutos. Se me hace precioso. Pues gracias, amiga. Así costó, ¿eh? Y la verdad es que cada vez que creo que nos estamos manifestando cosas que no nos gustan, el sembrar, el primero hacerte responsable y darme cuenta que sí, que esa manifestación sí venía de mí. Venía de que yo había roto mi palabra, aunque no hubiera querido hacerlo. Y que eso ya me generaba, como lloré cuando me di cuenta que sí venía de mí, ¿no? Y después eso, traer nuevas semillas. En el caso de la traición, por ejemplo, y de la palabra, de cuidar la palabra desde, ¡ay, vamos a vernos! ¿Cuántas veces decimos vamos a vernos y nunca lo hacemos? O, ¡te hablo! Y nunca hablamos. Te voy a pagar, no te pago. Y, o sea, la palabra tiene un peso y, pues, un espejo te lleva al progreso personal, en un camino a, nunca a la perfección, pero sí a la claridad. Eso lo dices tú siempre. Sí, claridad, no perfección. Perfección. Quiero leerla. ¿Qué tienes por allá? Ore Banks nos dice que, ¿será que perdonar es la suspensión de un hábito? El hábito de culpar e incriminar, ¿no? Yo creo que el perdón tiene muchos niveles. Aparte de dejar de culpar e incriminar, ese sería el nivel intelectual donde detienes un juicio frente a alguien. Yo creo que hay otro. Y es un cambio total de percepción. Dejas de pensar y de vivir a través de la percepción del que juzga, etiqueta y condena los actos del otro. Y empiezas a vivir desde la percepción que entiende la naturaleza humana perfectamente imperfecta, que se expresa con todo su misterio, incluyendo de a ti, ¿no? Entonces el perdón, el perdón que cambia la percepción es el perdón que realmente motiva el progreso, que motiva la evolución personal y que nos hace cada vez más libres y al mismo tiempo sensibles a la comprensión. Para mí eso es el perdón, un cambio total de percepción. El paradigma de juzgar que afuera, de etiquetar la imperfección, de condenar el error, se va disminuyendo a través de la comprensión del misterio de la humanidad, la comprensión del misterio de lo que no desaparecí, pero aquí sigo. ¿Ya me fui? Sí, sí, te escuchamos. Ajá, gracias. Entonces para mí eso es el perdón, ¿no? Y luego dice, ¿pero qué es perdonar? Si tenemos memoria y a veces son con familiares cercanos, dice Eugenia Bonilla. Volvemos a lo mismo. Perdonar es tener un cambio absoluto de percepción. Es cambiar el hábito de juzgar, etiquetar y condenar al otro y a ti mismo por una perfección comprensible de la imperfección humana, por un abrazo lleno de ternura de lo que realmente somos, humanos en procesos de evolución que apenas conocemos un poquitito de nuestro infinito misterio. Eso es lo que yo siento que es perdonar. Y fíjate que hay un comentario que nos dicen, ojalá fuera así de fácil. Y cuando escucho algo así, lo primero que digo es, tiene razón o no ha sido fácil, pero también es tan fácil como decidamos que empiece a ser. O sea, es como un pedacito, un paso a la vez, porque yo sí creo que es más difícil vivir en el rencor. Es más difícil vivir en la víctima. Lo que pasa es que cuando los espejos, que ahí como que brincamos a otro tema, pero es fuerte del mismo, ¿no? Los espejos al final nos informan que no somos víctimas del otro, sino que tenemos una posibilidad de plantarnos frente al otro desde otro lugar. No es el gran paso a dejar a la víctima. A veces es tan, es muy astuta la víctima, amiga. Creemos que no la estamos viviendo y como, o sea, es que aparte da ahí unos saborcitos a la vida sabrosos en nuestra existencia y en nuestra experiencia de vivamos sufriendo, el sacrificio te dará al cielo. Y ese tipo de cuestiones culturales, ancestrales que hemos venido heredando y que no son verdad. Que no son verdad, por lo menos en estas verdades temporales, ¿no? Pero que de verdad, la posibilidad de ver, ok, ¿qué me está informando el espejo? Uno me despersonaliza. Entonces, en un sentido positivo, me permite verlo con una distancia. Y dos, ya no soy víctima del otro, sino yo lo estoy generando. ¿Desde dónde lo estoy generando, no? ¿Sí, sí voy bien? Vas perfecto, Elisa. Y me gustaría enfatizar algo muy importante. Usar los espejos que la vida nos trae y que las relaciones nos provocan es invertir para un futuro en donde la disminución del sufrimiento y de la lucha y el esfuerzo es el tesoro. Digamos que cada vez que tú tomes una porción de ti para conocerla y desenredarla y liberarla, tu cuenta en el banco virtual del espíritu va a ir creciendo. De tal forma que el crecimiento de esta cuenta frente a tu voluntad de ir y ahorrar aquello que viste, ¿no? Y poner en la cuenta aquello que sanaste y aquella percepción que quitaste de ti, de que todos los hombres son malos, de que mi mamá es horrible, de que la hará. Cualquier percepción que te esté chocando y que la vida esté enfatizando en que la veas, vas a crecer esta cuenta, esta cuenta que te llevará al futuro de un tesoro nuevo, de una personalidad libre, de una personalidad camino hacia la plenitud. Porque eso es de lo que se trata, ¿no? Yo agarro el espejo y me veo, claro, me duele, porque tengo que sacar esa energía y liberarla. Por eso duele, porque es una energía que quedó dentro de nuestro sentir y que está atorada y que se va a presentar una y otra vez con esta sabiduría inteligente que tiene la vida para que yo sea más libre, más pleno, más grande y pueda expresar con mayor facilidad mis dones. Ese es el punto, ver el espejo para conocerme y liberarme. Yo creo que con ese sentido, Mati, me gustaría también conectar con otra enseñanza que compartiste sobre las experiencias que vivimos en el pasado y de pronto al mutar a otro presente podemos estar siendo el espejo. Voy a tratarlo de poner con un ejemplo más claro. A lo mejor yo estoy viviendo una relación desigual y de abuso, por ejemplo, ¿no? Estoy viviendo, y no me refiero a una relación a lo mejor de abuso de golpes que sea tan evidente, sino este tipo de relaciones donde el otro no te permite ser, se burla de quién eres, tiene todos estos elementos que te generan un contraste y una molestia que en ese momento no te pertenecen, es decir, que no son tu espejo, pero que está siendo, digamos, un canalla el que tienes enfrente, ¿ok? Está siendo un canalla que también trae la información de dónde estás vibrando tú para relacionarte con un canalla. Y cuando llegas a cierto, a cierta, a cierta fuerza y a cierto valor y a cierta, a cierto momento de crecimiento y de expansión, cuando se acabó la energía en esa relación, se libera, se libera porque, porque sucede, pues, o sea, de primera mano se los digo, sucede. Entonces, te liberas de esa relación y vas caminando por la vida, ¿no? Y empiezas a tener otras relaciones. Y ojo, porque si en ese momento tú no fuiste un canalla, en tus siguientes relaciones creo que vale la pena estarte observando que no te conviertas en el canalla que estabas siendo en ese momento, ¿no? Me gustaría si pudieras como ahondar un poquito en ese fenómeno. Sí, sí. Lo que pasa cuando no recibimos la información y vamos hacia adentro para liberarla, tenemos la gran tentación inconsciente, por cierto, de convertirnos en la herida. Ahora nosotros somos el heridor, por decir algo la palabra. Agarramos la herida y empezamos a ejecutar las propias acciones que más nos dolieron, los propios abandones que más nos lastimaron. Entonces, por eso es la importancia de que generemos una cultura emocional nueva, porque en esa medida vamos a ser seres mucho más conscientes y vamos a tratar de dejar atrás nuestras sombras para no llevar las generaciones y generaciones y generaciones adelante. Que eso también me gustaría mencionarlo, Elisa. Dime, dime. No, o sea, por eso oímos estos casos de llevándolo a un extremo, ¿no? El abusador viene de ser un niño abusado y o si te traicionaron muy fuerte y no liberaste esa energía que se generó, cuando menos te des cuenta puedes estar traicionando a alguien más. O cuando dices, jamás voy a repetir esto que hicieron mis padres y, oh, surprise, lo estás repitiendo, ¿no? Es correcto. Y tiene que ver a lo mejor con esa energía que no está liberada y de ahí la propuesta de una nueva cultura emocional. Que lo primero sería, miren, como cuando nos ponemos así a platicar, si ahorita no tuviéramos luz en frente ya no nos estarían viendo, porque ya al atardecer no nos permitiría vernos, ¿no? Pero tenemos unos reflectores en frente que permite que estemos con lucecita para ustedes. Entonces, el sacar a la conciencia significa échale luz, velo y suavecito, ¿no? Creo que también aprendizajes suaves, sutiles, compasivos con nosotros mismos. Con ternura, con profunda ternura. La ternura es una energía vital maravillosa que podemos experimentar y autogenerar. No se necesita nada, se necesita solamente la voluntad de sentirla para ir a ver nuestras áreas oscuras y nuestras áreas sombras y abrazarlas con profunda compasión. Elisa, es muy importante que no olvidemos el espejo transgeneracional. Sistemas concatenados de energías espejeadas entre padres, abuelos, hijos, van pasando de una generación a otra. Como un encargo que la evolución nos ha dado para trascender. De tal forma que nunca utilices la culpa para abordar alguna de tus espejos, alguna de tus defectos, alguna de tus imperfecciones. Porque lo más seguro es que el origen de alguna acción, de algún espejo, o del recibimiento de algo que te molesta, no es ahí. Es una concatenación de experiencias humanas colectivas, de abuelos y generacionales hacia atrás que han venido y se han propuesto aquí, ¿no? En el mismo ejemplo de las neuronas espejo, había grupos de changos que les aventaban un balde de agua fría para que no agarraran una banana, ¿no? En un cuartito. Sacaron al más viejo y dejaron al siguiente. Y dejaron a otras generaciones atrás, perdón, más jóvenes. Y a los jóvenes ya no les echaban baldes de agua para que no fueran por los bananos. Sin embargo, se comportaban igual que los antiguos. Habían aprendido a través de sus neuronas espejo cómo comportarse como la condición que habían hecho en los adultos, aunque ellos nunca habían recibido esta experiencia. De tal forma que nosotros, siendo esta interfase entre lo que nuestras neuronas viven y espejean, y entre la realidad, estamos viviendo cosas que ni siquiera quedaron programadas en nosotros, ¿no? Sino en algunos de nuestros ancestros. Entonces, cuando la vida te traiga un espejo, recíbelo porque probablemente tengas el encargo generacional de deshacerlo. De usar tu inteligencia, tu fortaleza y tu voluntad para levantarte de ese dolor y romper el programa que ha venido manifestándose durante generaciones y generaciones en tu sistema familiar. Guau, qué bueno que recordaste y que trajiste tan importante espejo, amiga, porque yo como humanista, como historiadora, me sorprende cada día más. De hecho, gran parte del trabajo del libro que estoy escribiendo y de manera muy importante en estos días, las chicanas al grito de paz, es traer a la luz esas herencias y esos mitos incrustados en nosotras y en nosotros, en los hombres también, pero que se fueron generacionalmente clavando. Por ejemplo, no nos dimos cuenta al juzgar a la malinche, es decir, ni tú ni yo la juzgamos, ni tú ni yo la convertimos en una traidora, la recibimos como traidora. Absorbimos el juicio. Pero, ¿qué crees? Peor aún todavía. Absorbemos el juicio y ahí nos quedamos, ¿no? Que era una traidora, la amante de Cortés. O sea, se les pasó a decirnos que era la esclava, que se la habían entregado, que fue la intérprete, todo lo que hizo en medio de una circunstancia. Que todo eso lo van a tener lindamente narrado, se los prometo. Pero, ¿qué pasa con esa generacionalmente a los mexicanos, amiga? El daño de creernos herederos e hijos de una traidora nos colocó sí o sí en hijos ya desmembrados. En hijos de una madre no honesta, ¿sabes la carga generacional que es esa? En víctimas sí o sí. O sea, al no plantarnos frente a la conquista como lo que fue ese encuentro de dos fuerzas brutales, donde dos cosas se destruyeron y una nueva se creó. O sea, en el momento en que se nos olvida ubicarnos como mexicanos, no solamente mexicanos prehispánicos, sino mexicanos mezcla. Y reconocer los procesos que eso nos llevó nos ha colocado en una víctima colectiva donde siempre el otro hace, es que yo no puedo, es que soy el hijo que no merece, porque ni mi mamá estuvo conmigo para proteger. Vaya, desde Octavio Paz en el laberinto de la soledad lo expuso. Lo que pasa es que como no expuso toda la parte de la historia de Malintzin, realmente se vuelve muy, muy fuerte, también se convierte en un juicio que aceptamos. Y los juicios históricos no liberados, amiga, nos han hecho un daño como nación y como seres humanos terribles, ¿no? O sea, mi pasión por narrar esta nueva historia es justamente para regalar una nueva perspectiva, mirar, automirarnos de una manera y un orgullo decir de esa mujer, yo sí soy hija. Qué maravilla. Espero con mucha alegría esa investigación que estoy segura que va a ser fabulosa. Elisa, esto que acabas de mencionar se me hace súper importante para volver a mencionar la importancia de las neuronas espejo, ¿ok? Si te fijas, fuimos con el juicio y absorbimos esta actividad neuronal de victimización, de madre traicionada, de todo esto, hijos de la malinche, no seas malinchista, decimos, ¿no? Exacto. Ya despectivamente. Y creamos una condición programa neuronal. Y entonces la vida lo que hace es reflejarnos esta cognición que yo llevo adentro, esta forma en la que interpreto el mundo. Por eso, si te choca, te checa, esta frase popular tan sabia, nos permite entrar a profundidad de muchas simples maneras de cómo ver qué es lo que yo contengo adentro, sea por transferencia generacional, por transferencia familiar o porque lo recolecté en mi temprana infancia. Se me hace increíble lo que estás haciendo, querida amiga, un proyecto liberador para la conciencia mexicana. Te felicito muchísimo y estoy ansiosa de esperar ese libro para sentarme a leerlo. Tengo aquí algunas preguntitas que me gustaría comentar. Sí, por favor, por favor. Y así como es histórico en lo que tienes también las preguntas, también recuerden que es familiar, ¿no? Son estas, como estas uniones con la familia donde venimos heredando. Y no sé si, Mati, seguramente a muchas de las personas que nos están oyendo. Y si no, lo estoy diciendo porque a mí, a mí realmente uno de los grandes impulsos para provocar un cambio es cuando me doy cuenta que no quiero heredar estas neuronas espejo. Ni estos yo no se lo quiero heredar, ni quiero que lo vivan las chavas que trabajan junto a mí. O sea, verdaderamente, ni los chavos, ¿no? Nos damos cuenta que sí podemos tener una responsabilidad más allá de mi vida víctima o mi vida victimario. O sea, este estado de bienestar para nosotros al final es una semilla para la humanidad. Y ahí es cuando te pones las pilas y dices, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que chambear? ¿Por dónde le entro? Querida amiga, un contento hace a su vecindario contento, un amargado amarga a su vecindario. Esto decía Facundo Cabral, por eso requerimos autorresponsabilizarnos de nuestra alegría. Por eso requerimos autorresponsabilizarnos de liberar aquellas cosas que están impidiendo que nos expresemos naturalmente. Mira, hace ratito hay algo aquí que me gustaría mencionar muchísimo. Bueno, primero dice Ore Banks, dice, qué gran analogía, un banco virtual espiritual. ¿Valdría la pena un programa entero hablando de ello? Muchas gracias, Ore. Luego Berenice dice algo que me fascina. Yo hablaba de que el perdón es un cambio radical de percepción. Miren este ejemplo tan claro de lo que es cambiar la percepción. Perdóname, perdóname por utilizarte como instrumento para lastimarme. ¡Auch! Repito, perdóname, perdóname como por utilizarte como instrumento para lastimarme. Muchas gracias, Bere. Me voy a quedar con esto porque me parece una sabiduría preciosa. Y bueno, entonces aquí dice Ale Portillo, ¿cómo rompes ese programa entonces? ¿Con el perdón? Correcto. Se rompe y el perdón es un cambio radical de percepción, dejando de ser víctima para comprender la relación que hay entre la víctima y el victimario y llevar nuevas formas de percepción y cambiarlas. La siguiente es de Liz Hernández que dice, gracias de corazón por compartirnos estas reflexiones. Bendiciones para ambas. Muchas gracias. Sí, no sé si alguien me faltó por ahí. Ajá. ¿Tienes algún comentario? Sí, no, síguela mía. Que justamente también estoy entre escuchándote y leyendo los comentarios, ¿no? Ajá, viene, te escucho, ya terminé. Ok, a ver, ahí va. Ay, perdón, sí, yo entre leyendo, se nota que la que maneja bien la cámara es Ana Pau. Ya los estaba poniendo aquí a ver la mesa. Perdónenme, perdónenme. No, mira, Mati, el comentario que recibimos, y otra vez gracias por su confianza al comentarnos esto, pero que dice, bueno, es que a mí me molesta de pronto que mi madre me dice que yo soy su mamá, ¿no? O sea, que yo estoy todo el tiempo actuando como su mamá y que está como recibiendo esta carga y esta carga le molesta mucho, ¿no? Que le diga que es como su mamá y que aunque es amable y demás, de cualquier manera, pues la está haciendo sentir responsable y que eso le molesta. Y pues sí comprendo, obviamente, que genere ese contraste. Y yo creo que con ella y con quien nos está haciendo favor de compartir estos ejemplos de manera tan clara y que se agradecen, yo creo que sería lo mismo, ¿no? O sea, que de la relación, la relación a lo que te está molestando con tu mamá y el que está desequilibrada, esa relación desde su perspectiva, ¿a dónde la manda ella, no, amiga? O tú, ¿qué observas? Yo observo que puede haber dos vertientes en esa información que la madre emite. Una es acciones que estás tomando tú que no te corresponden frente a ella, ¿no? Papeles que estás absorbiendo en tu actuación personal para hacer y resolver cosas que le corresponden a ella. Ese podría ser o no. Hay que definir si es que ella te reclama que pareces mamá y porque la regañas o si tú te estás pasando en tu actuación y te está obligando a que seas su madre, ¿no? Esas son dos cosas que habría que definir. En ambos casos, podrías observar qué conductas podrías cambiar para no serlo, para dejar de recibir esa misión, ese sentir de parte de ella. ¿Cuáles serían las conductas, no? Había que explorar qué temes, qué sensaciones te das si dejas de ser la mamá del equipo, cómo podrías liberarte de ese papel que no te corresponde. Habría que conocer un poco más de la historia, pero estos podrían ser algunas vertientes que podrías explorar, ¿no? Dejar de ser la madre para convertirte en la hija. ¿Y qué significa ser la hija en ese grupo en el que tú te encuentras? Y me encanta, nos comparten uno que a veces como que parecería como más superficial, amiga, pero que me parece muy honesto que no los diga porque son esos regalitos y espejos que traemos para nosotros, dice, ¿por qué me choca tanto a las personas que se la pasan llamando la atención? El que llega a una reunión y quiere llamar la atención, y el que llega a la boda y quiere ser la más hermosa de la boda, o que todo el día está publicando en sus redes y le importa mucho lo que le dicen, o sea, ¿por qué? O sea, me dice, ¿por qué me molesta tanto, no? O sea, ¿cómo me choca la gente que llama la atención? ¡Qué regalazo! Es súper regalo, me encanta. No, te está dando. Hay muchas cosas que ver aquí. A veces hay anhelos que quedaron ahogados, ahogados para poder pertenecer. A veces hay condiciones familiares e infantiles que ahogaron nuestras verdaderas personalidades. Probablemente a mí me encantaría ser visto, pero no pude. Tuve que condicionarme al sistema familiar y ahogué mis propios anhelos para poder pertenecer. Eso es lo primero que se me viene intuitivamente que decirte. Ojalá te dé alguna respuesta a esto, ¿no? Checa los anhelos de tu personalidad que fueron ahogados para poder pertenecer al sistema. Y a ver si no hay algo de información ahí. Es totalmente intuitivo lo que estoy diciendo, pero probablemente sea eso. A mí también esa intuición, como bien lo dijiste tú, inmediatamente sentí ternura. Ternura y compasión porque es, este, ¿por qué pides tanto ser visto cuando a lo mejor lo que tú quieres es que ser vista? O en hoy, a lo mejor hoy eres vista, pero no lo fuiste. Exacto. No, o sea, es como con ternura poder autoobservar el por qué alguien que es tan loud o que es tan, 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 que quiere llamar tanto la atención. Pues en el final, al final lo que esa persona nos está diciendo es que se siente inseguro, ¿no? Que, que, que necesita llamar la atención es porque en la naturalidad de las relaciones no tiene seguridad. Eso es que necesita, necesita esa hiper atención. Y, al final, cuando la gente es así, otra vez siempre agregar el componente, fíjate en cada ejemplo, agregar el componente compasión. Ajá. Quien está queriendo llamar la atención tiene una carencia en su corazón, ¿no? Y entonces, en el momento en que los vemos así, no es un pobrecito despreciativo, sino es un, mmm, ya entendí, a lo mejor está pasando por esto. Y entonces, ¡puc!, podemos voltear a ver otro lado y seguir nuestro camino, ¿no? Porque a veces nos chocan cosas que ni tienen, ni nos tendrían que estar molestando, amiga. Es correcto, es correcto. Pasamos, es un hábito, un hábito de estar chocando con un montón de juicios alrededor de ti que ni tendríamos por qué usarlos, ¿no? Querida amiga, quiero decirte que en la mente, la mente antigua y la mente nueva, que es la que propongo dentro de esta cultura emocional, en la mente he hecho una distinción para poder saber de qué hablamos y en el próximo programa me gustaría platicar de esto. La mente antigua, que es la mente que proyecta y busca los espejos para conocerse, tiene cinco vertientes. Culpa, victimización, ofensa y defensa, inmerecimiento y la gran herida de no haber sido visto. En estas cinco vertientes, están normalmente soportados todas nuestras emociones de sufrimiento. A ver, otra vez. Culpa, victimización, inmerecimiento, ofensa y defensa y la gran herida de no haber sido visto. Que para mí, esta es la herida de toda la humanidad entera de estas tres generaciones que habitamos el planeta. No fuimos vistos porque no sabemos cómo ver. Nadie es culpable. Es que no sabemos cómo ver. Estamos apenas en el camino de progresar hacia una visión que crea alguien, ¿no? Por ejemplo, un hijo. Entonces, estas cinco sostenes de esta mente que habitamos, llena de heridas, llena de espejos, llena de juicios y etiquetas, es lo que intentamos empezar a dejar atrás para emerger frente a una nueva. Y en esta nueva, lo que pretendemos es la habilidad de responder a la memoria de todas estas cosas, creando y sembrando semillas nuevas, como tú bien lo dijiste. Por eso, por eso intentamos que utilicemos el espejo para que traigamos la riqueza de esta información, aunque nos duela, y la hagamos y convirtamos en el tesoro de la libertad. Ese es el punto. Duele, pero aunque duela, aquí hay una libertad para ti. Una posición de progreso, una propuesta de evolución. Y créeme, y tú lo sabes bien, Elisa, porque lo hemos experimentado en todos estos años de amistad, que compartimos el progreso que nos trae a ser los responsables del contenido de nuestras percepciones y emociones. Y cómo al cambiarlas podemos llegar incluso a desarrollar personalidades nuevas, opciones nuevas dentro de nuestra personalidad que van siendo mucho más inteligentes, mucho más amables, generosas y tiernas. Eso es lo que tengo que decir. Eso me encanta. Y me lo tradujiste a lo largo de la experiencia de estos años de una forma muy sencilla y que además me he podido transmitir a mis hijas y a mi hijo y a las hijas de Juan y a gente cercana, ¿no? Que es esta parte de cuando tú le dices no más, que no sería el no a otro. Es decir, ok, si es no más hacer la víctima, no más hacer la herida, no más hacer la traicionada. Entonces, como tú me decías, el universo va a ver a por ti. Cuando tienes la valentía de hacerte responsable, en ese momento inmediatamente empiezan a acontecer situaciones y circunstancias que nos llevan a ser, a vivir una experiencia distinta. Cada vez que le dices no al universo a algo que te hace daño, se convierte en un sí multiplicado, ¿no? Múltiplicado. Elisa, estamos a punto de terminar nuestra hora de conversación. Así es, así es. Pero quisiera platicarte que para el próximo miércoles, y me encantaría también que nos contaras la historia de los cubrebocas, quería decirte que por favor nos reuniamos el próximo miércoles dentro de 15 días. 15 días, 15 días. Ajá, porque estoy en una campaña profunda para deshacer la ofensa y voy a publicar, republicar una canción que se llama ¿Acaso me ofendiste? y me encantaría utilizar tus dones en favor de todos nosotros para liberarnos tu inteligencia infinita, tu práctica del desarrollo de tu conciencia para conversar acerca de estas cinco cosas, ¿no? Me encanta. Y especialmente de la ofensa, que es una de las grandes cosas que nos atoran en la vida. Así es que te agradezco muchísimo este tiempo y este espacio. Cuéntame del cubrebocas que me encanta esa historia y que además tenemos que recordar en usarlo. En usar, por favor, los cubrebocas. Claro que sí, bueno, primero Mati, sí, 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 de hoy en 15 nos volvemos a reunir, en nuestras redes les vamos a estar informando de qué es exactamente nuestro próximo programa, pero tiene que ver con ¿Acaso me ofendiste o me formaste? Y me encanta el relanzamiento de esa canción porque realmente nos trae información importante y es cuando nos sentimos ofendidos como individuos, como naciones, como grupos sociales. En realidad no estamos terminando de detectar qué hay en ese espejo que nos permita a nosotros transformarnos y liberarlo. Así que, claro que sí, Mati, yo estoy feliz de poder estar haciendo estas reuniones, verte, sentirte tan cerquita. Te extraño tanto, tengo tanta necesidad de abrazarnos, ¿no? De sentir a la gente empezar a... Sus olores, este abrazo a papachón, el Día del Niño, que te decía yo, amiga, extraño a mi madre más que el Día de la Madre, ¿no? Sí. Y siempre ese calorcito tuyo cerca, ahí viene justo también el Día de la Madre. Oiga, no se pierdan porque, bueno, ahí voy con el cubrebocas que les quiero contar la historia de mi canción. Pero es que el viernes, amiga, vamos a liberar un podcast sobre la historia del Día de las Madres. ¿De dónde viene? Festejar el Día de las Madres. Entonces, ¿dónde viene si de Grecia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Tonantzin? Y una última sorpresita ahí que ni nos imaginamos, porque nuestro México empezó a festejar el Día de las Madres para tratar de detener a las feministas de Yucatán que pedían el respeto a su propio cuerpo. ¡Ándale! Esas son las cosas que cuando uno anda desenterrando no se entera. Entonces, vamos a estar en tele con Sergio, mi adorado Sergio Sepúlveda, en Azteca, pero también en Spotify y en mis plataformas, Ecultura y Elisa Queijero, ahí pueden encontrar el podcast de la historia del Día de las Madres para que festejemos con conciencia a nuestras mamás adorables o a nosotras mismas. ¡Qué maravilla! Esta es una historia que quiero compartirles, Mati, que agradezco el espacio contigo para poderlas compartir. Ustedes en algunas ocasiones me han visto con unos vestidos hermosos, así súper couture divinos y que le doy las gracias a mi amigo Jorge Castellanos, que es uno de los diseñadores mexicanos más talentosos que existen. Un diseñador mexicano que ha vestido para alfombra roja y que tiene esta capacidad de hacer con las telas, amiga. No sé qué cosa y qué pliegues y que es una cosa bellísima. Y como ser humano también. ¿Se imaginarán que cuando empieza el COVID y cuando empieza toda esta circunstancia, pues quién va a querer vestidos de noche? Va a estar en tu casa. Sí, claro. No podemos salir. Y toda la temporada, digamos, de las graduaciones y todo eso, pues se cae. Y él tiene costureras, diseñadores, todo el mundo parado. Y empieza a ver las casas de cubrebocas. Y de pronto se da cuenta que él tiene la tecnología, la capacidad del equipo. Y de ser un diseñador alta couture, pues empieza a ser el for all, creo que se llaman. Son los cubrebocas for all. Les vamos a mandar el contacto, pero bueno, te cubren, se pueden lavar, que te duran más tiempo. Independientemente de que los busquen o no con él, lo que quiero decir es que nunca sabemos en qué circunstancia vamos a poder vivir una experiencia que nos transforme para bien. La economía fluyó, el trabajo de su gente y su creatividad. A veces hace falta quitarnos la etiqueta, ¿no? O sea, yo lo admiro porque puse de ser un diseñador couture a decir, hoy cómo puedo poner mis dones y mis talentos al servicio. Exacto. Y que es este granito de arena que estamos haciendo tú y yo, Mati, que es reunir y se reúne nuestra gente y los recursos que tenemos para acercarnos a la gente, acompañarlos. Hoy con una canción, espero que el próximo miércoles también nos cantes la canción de ¿Acaso me ofendiste? Me ofendiste. Ajá. Me ofendiste. Y pues seguir compartiendo lo que tenemos y no perder la esperanza y la emoción y la alegría por tratar de encontrar algo nuevo de ustedes mismos en este tiempo. Tratar de ver qué tengo que aportar y qué quiero crear con este tiempo al que ya estoy siendo obligado a vivir. En esta circunstancia obligada, ¿qué voy a hacer con este tiempo? ¿Qué tengo pendiente conmigo y con la humanidad? Porque a veces pensamos que no podemos aportar a toda la humanidad y sí somos esa sumatoria de granitos de arena, que sí podemos aportar empezando por nuestra propia casa, ¿no? Lo que se les ocurre y lo que quieran desarrollar, este es el momento, se los prometo. Estoy investigando sobre las pestes, te dije, sobre las pestes y las epidemias y todo lo que hemos creado en los momentos de profunda constricción humana. No es muerte, es... Siempre me dices, no es muerte, es creación. No, parece pérdida, pero es creación. Parece pérdida, pero es creación. Es correcto. No, parece pérdida, pero es creación. Entonces, bueno, en eso estamos. Gracias por poder compartir la historia de Jorge Castellanos. Lo vamos a robar en todas mis redes para que puedan entrar en contacto con él si es que necesitan. Pero se los platico no en un sentido mercadológico, sino en profunda admiración en la transformación de un gran amigo en un mundo muy difícil, ¿no? Eso era. Gracias, querida. Gracias. Me encanta porque es una evidencia, ¿sabes? Es una evidencia clarísima de que la gracia, que es la proveeduría permanente y la respuesta generosa de la vida, se presenta cuando nosotros seguimos creativos buscando soluciones, ¿no? Cuando nos permitimos la flexibilidad a la que nos impulsa la vida con sus retos y podemos encontrar también formas de manifestar nuestros dones. Qué maravilla. Salúdamelo muchísimo. Ya te he visto guapísima por ahí en tus redes, en bodas o en cosas así. Supongo que él es el creador de esos maravillosos vestidos. Él es el que me viste esos vestidos hermosos. Él me los diseña. Qué alegría. Y sí, la verdad es un gran, es un gran creador, amiga. Entonces, pues, tus redes, tus redes. Y donde se pueden poner también en contacto contigo. Gracias. Si quieren escuchar música para la conciencia y para la promoción de esta cultura nueva, por favor visiten Spotify, Didi, Apple TV, todos los, claro, Music y todo. Estoy ahí en todas las plataformas como Matico Barrubias. Y también tengo el canal de YouTube y también Instagram, Matico Barrubias Oficial. Y por favor, si desean ver más de esta charla, si gustan, pueden entrar a mi canal de YouTube y hacer clic en la campanita para avisarles de nuevos proyectos. Así es, Mati, hermosa. Gracias por todo. Gracias, querida. Mucha, mucha energía y mucho amor, es hermoso Guadalajara. A toda tu familia también. Gracias a todos los que nos acompañaron en mis redes, en tus redes, esta comunidad que está creciendo. Feliz de estar con ustedes. Seguiremos creando análisis de películas, podcast, historia. Y ya saben que estoy desarrollando la plataforma de nuevos, de cursos digitales, amiga. De poder compartir realmente conocimiento con sentido, aprendiendo y inspirándonos. Qué maravilla, qué alegría me da. Te felicito, amiga. Me encanta ser tu testiga en femenino. Te mando besos y bendiciones. Gracias a todos por estar presentes. Tengo María del Rocío Díaz, Ali Portillo de Mexicali. Muchísimas gracias a Ore Banks, Lise Hernández, Bernice Delgado y todos los que se conectaron. Eugenia Bonilla, No Doubt. Muchas gracias porque escribieron y estuvieron presentes. Les agradezco muchísimo. Hasta la próxima. Gracias, Mati. A todo tu equipo. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.